Les doy la bienvenida a todas las alumnas y alumnos que me acompañan hoy. Espero que se encuentren muy bien. Seguiremos aprendiendo más acerca de las matemáticas. Prepárense. Soy el profesor Rubén García Madero y será un gusto para mí estar con ustedes a lo largo de esta sesión. Aprenderemos a utilizar la regla de los signos de la división a partir de su relación con la multiplicación en situaciones o problemas que implican el uso de números enteros, positivos y negativos. ¡Comencemos! Para esta sesión, ten contigo tu libreta, un lápiz, goma y tu libro de texto de Matemáticas II. Si les surge alguna duda durante la sesión, tomen nota en su libreta y al final de la lección pueden revisar su libro de texto Matemáticas II para aclarar sus dudas y así ayudarse en su aprendizaje. Vamos a empezar leyendo la situación que se nos plantea. Una tienda tiene una promoción que permite adquirir aparatos electrónicos a plazos de meses sin intereses al pagar con tarjetas de crédito bancarias. Los siguientes son algunos de los aparatos que venden en la tienda. ¿Hasta ahí vamos bien? Seguramente muchos de nosotros nos hemos encontrado ante situaciones similares. Ahora analicemos un par de promociones que se presentan en dicha tienda de aparatos electrónicos. Primera situación. Mariana compró un equipo de sonido y lo pagará a nueve meses sin intereses. Al hacer la cuenta, se dio cuenta de que tenía que pagar mensualmente $375 pesos. ¿Cuál es el precio del aparato que compró Mariana? ¿Qué operación permite calcular el precio del aparato? Escriban las respuestas en sus libretas para acotejarlas más adelante. Seguramente ya supieron el precio del aparato. Segundo caso. Gilberto compró en la tienda la pantalla de $9,048 pesos y la pagará en un plazo de seis meses sin intereses. Considerando el plazo de la compra. ¿Cuánto pagará Gilberto mensualmente? ¿Con qué operación podemos saber lo que pagará Gilberto mensualmente? Antes de cotejar nuestras respuestas y de responder en equipo a estas preguntas, analicemos la siguiente información. Como hemos visto en sesiones previas, generalmente las deudas o egresos o saldos en contra se representan con números negativos. Por ejemplo, si una persona adquiere un crédito de $10,000 pesos, entonces tiene un saldo en contra, es decir, adquiere una deuda y se representa con un número negativo, es decir, menos $10,000 pesos. Representamos las cantidades con números negativos porque es dinero que Mariana y Gilberto deberán al banco emisor de sus tarjetas de crédito. Retomemos el caso de Mariana. Exactamente, la operación que permite calcular la deuda de Mariana es una multiplicación. Mariana compró el aparato de $3,375 pesos, por lo que la deuda que generó un saldo de menos $3,375 pesos en la economía de Mariana pagará $375 pesos mensuales durante nueve meses. Es decir, su saldo mensual será de menos $375 pesos. ¿Qué operación de números positivos y negativos permite calcular la deuda de Mariana? Efectivamente, $375 negativo por nueve es igual a $3,375 negativo. Por ser una deuda, el saldo total de Mariana es de menos $3,375 pesos. Muy bien, esto se relaciona con conocimientos de la sesión anterior. Recordemos, multiplicar un número negativo por un número positivo es igual a un número negativo. Ahora, resolvamos el caso de Gilberto. Gilberto compró la pantalla de $9,048 pesos y la pagará a seis meses sin intereses. ¿Cuánto tiene que pagar Gilberto mensualmente? Es decir, ¿de cuánto será su egreso mensual? ¿Qué operación de números positivos y negativos permite calcular el egreso mensual? Seguro que pensaron en una división. Efectivamente, la división, menos $9,048 entre 6, permite conocer el gasto mensual de Gilberto. ¿Qué signo tendrá el resultado de la división? Antes de resolver la operación, recordemos la relación entre la multiplicación y la división. Si X es un número negativo, porque de acuerdo con las reglas de los signos de la multiplicación, positivo por negativo es igual a negativo. Entonces, ya sabemos el signo de la división. Vamos a resolver la operación. El gasto de Gilberto puede representarse de la siguiente forma. 6 por X igual a $9,048 negativo, donde X representa el gasto mensual de Gilberto. De acuerdo con las reglas de los signos de la multiplicación, ¿qué signo tendrá X al resolver la ecuación? Muy bien, entonces, $9,048 negativo entre 6 es igual a $1,508 negativo, porque 6 por $1,508 negativo es igual a $9,048 negativo. Esto quiere decir que el egreso de Gilberto se puede representar como menos $1,508 mensuales. De acuerdo con lo visto, podemos concluir que, al dividir un número negativo entre un número positivo, el resultado es un número negativo. Hagan sus anotaciones y revisen sus resultados. Señalen sus dudas. Vamos a retomar el problema del móvil con el que cerramos la sesión Matemáticas 2, Multiplicación de Números Negativos y Positivos. ¿Lo recuerdan? Vamos a revisarlo para resolver dudas que se presenten. Consideremos el movimiento 3 del móvil. Orientado a la izquierda, el móvil se mueve 4 veces y llega al número 32 negativo. ¿De cuántas unidades fue cada movimiento? ¿Qué operación permite representar la situación? ¿El resultado de la operación es un número positivo o negativo? Recordemos que este movimiento 3 del móvil genera una multiplicación del tipo negativo por positivo igual a negativo. La situación anterior se representa con la división 32 negativo entre 4 negativo y también puede representarse con la ecuación 4 negativo por X igual a 32 negativo. ¿Qué valor debe adquirir X para que se cumpla la igualdad? Efectivamente, X es igual a 8 positivo porque 4 negativo por 8 positivo es igual a 32 negativo. Entonces, 32 negativo entre 4 negativo es igual a 8 positivo. Cada desplazamiento del móvil fue de 8 unidades y se considera como positivo porque se movió hacia el frente, es decir, avanzó. Para determinar la longitud de cada movimiento del móvil, tenemos que resolver una división. Resolvamos el problema. El número 4 es un número negativo porque el móvil está orientado hacia la izquierda. Como pudimos ver en la resolución de este ejercicio, a partir de las reglas de los signos de la multiplicación, podemos justificar los resultados de dividir números positivos y negativos. Esto es porque al dividir números positivos y números negativos, también se aplican ciertas reglas. ¿Podían identificarlas? Seguiremos ejercitando nuestra mente matemática para hacerlo. Vamos a utilizar la relación entre la multiplicación y la división y las reglas de los signos de la multiplicación para resolver los siguientes casos. A partir de las reglas de los signos de la multiplicación, podemos anticipar el signo de la incógnita en cada ecuación, como pueden observar. Ahora que ya conocemos el signo de las incógnitas, las despejamos y resolvemos las divisiones para determinar su valor numérico. Vayamos a resolverlas. Anticipamos el signo de los valores de las incógnitas. En la ecuación 1, X es positiva porque positivo por positivo es igual a positivo. En la ecuación 2, Y es negativa porque positivo por negativo es igual a negativo. M es negativa porque positivo por negativo es igual a negativo. Z es positiva porque negativo por negativo es igual a positivo. 9 por X es igual a 72, X es positiva, X es igual a 72 entre 9 igual a 8, 12 por Y es igual a 48 negativo, Y es negativa porque Y es igual a 48 negativa entre 12 igual a 4 negativo. 5 negativo por M es igual a 55, M es negativa, M es igual a 55 entre 5 negativo igual a 11 negativo. Y finalmente, 6 negativo por Z es igual a 42 negativo, Z es positiva, Z es igual a 42 negativo entre 6 negativo igual a 7. Ahora que ya vimos lo que sucede al dividir números positivos y negativos, resolvamos las siguientes divisiones y comprobemos los resultados con el apoyo de las multiplicaciones. Intenten resolver las divisiones antes de que se den los resultados y comprueben sus respuestas con el apoyo de las multiplicaciones. Recuerden que si A por B es igual a C, entonces C entre A es igual a B y C entre B es igual a A. 84 positivo entre 12 positivo es igual a 7 positivo porque 7 por 12 es igual a 84. 75 positivo entre 5 negativo es igual a 15 negativo porque 15 negativo por 5 negativo es igual a 75. 96 negativo entre 8 positivo es igual a 12 negativo porque 12 negativo por 8 es igual a 96 negativo. Y finalmente, 64 negativo entre 4 negativo es igual a 14 porque 14 por 4 negativo es igual a 64 negativo. Después de las actividades anteriores, ¿podrían establecer las reglas para dividir números positivos y negativos? ¿Cuáles serían? ¿Qué pasa al dividir números con el mismo signo? ¿Qué pasa al dividir números con diferentes signos? Veamos la siguiente diapositiva. Se conoce como la regla de los signos de la división a la convención sobre el signo del resultado al dividir números positivos y negativos. Dicha regla nos indica que positivo entre positivo es igual a positivo. Positivo entre negativo es igual a negativo. Negativo entre positivo es igual a negativo. Y finalmente, negativo entre negativo es igual a positivo. Al dividir dos números con el mismo signo, el resultado es un número positivo. Y al dividir dos números con diferentes signos, el resultado es un número negativo. Ahora que ya conocemos las reglas de los signos de la multiplicación y la división, como un reto, resolvamos el siguiente problema. Raúl es buzo y realizó una inmersión. Una vez que se encuentra en el nivel del mar, desciende de manera constante 3 metros por segundo. Recordemos que las distancias debajo del nivel del mar se consideran como números negativos. ¿Cuánto tiempo pasó para que Raúl alcanzara una profundidad de menos 42 metros? Escribamos los datos como números positivos y negativos para resolver el problema. Menos 3 metros es la distancia que desciende de manera constante. Menos 42 metros es la profundidad que se requiere alcanzar. ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar la profundidad que requiere? ¿Qué operación permite resolver el problema? Escribamos la operación que seguramente pensaron para obtener la respuesta. 42 negativo entre 3 negativo es igual a 14. ¿Qué signo tiene el resultado? ¿Por qué? Efectivamente, el resultado tiene signo positivo ya que representa el tiempo que tardó Raúl en descender. 42 metros. Ahora, resolvamos las siguientes operaciones. Analizaremos sus resultados y con base en ellos, responderemos algunas preguntas para plantear nuestros propios problemas con números positivos y negativos. ¡Empecemos! Ahora, observemos la siguiente diapositiva. Fila 1. 100 entre 10, 100 entre 5. Fila 2. 100 entre 1 negativo, 100 entre 2 negativo. Fila 3. 100 negativo entre 10, 100 negativo entre 5. Y finalmente, fila 4. 100 negativo entre 1 negativo, 100 negativo entre 2 negativo. Como pudieron ver, el resultado de dividir dos números positivos es un número con signo positivo como en la fila 1. Si un número positivo se divide entre un número negativo, se obtiene un número con signo negativo como los de la fila 2. Si un número negativo se divide entre un número positivo, el resultado es un número con signo negativo como los de la fila 3. Y finalmente, el resultado de dividir dos números negativos es un número con signo positivo como los de la fila 4. Ahora, nos convertiremos en escritores de problemas matemáticos. Escribiremos un problema para cada una de las siguientes condiciones. Condición A. Que el dividendo sea un número con signo negativo y el cociente sea un número con signo negativo. Es decir, A negativa entre B igual a C negativo. Condición B. Que el cociente de la división sea un número con signo positivo. Aquí tenemos dos opciones, A negativa entre B negativa igual a C o A positiva entre B positiva igual a C. Y condición C, que el divisor y el cociente sean números con signo negativo. Esto es A positiva entre B negativa igual a C negativa. Para la condición del inciso A, el dividendo es 2,000 negativo y el divisor es 8. Ya cumplimos con las dos condiciones. Ahora, necesitamos un contexto. Usaremos el de las deudas para representar números negativos. Escribimos el problema con oraciones cortas. Martín tiene una deuda de 2,000 pesos y piensa liquidarla en 8 pagos. ¿De cuánto será cada pago? Escribamos los datos del problema con números positivos y negativos. Menos 2,000 pesos es la deuda de Martín. 8 es el número de pagos que hará Martín. Se plantea la división y se resuelve. Para verificar el resultado. 2,000 negativo entre 8 es igual a 250 negativo. De esta forma, sabemos que menos 250 pesos será su egreso en cada pago. Muy bien. Reto superado. Ahora, planteemos el problema para la condición B. Que el cociente de la división sea un número con signo positivo. ¿Qué números pueden ser? Ah, dos números positivos o dos números negativos. Empecemos. El dividendo es 50 negativo y el divisor es 10 negativo. Ya cumplimos con las dos condiciones. Ambos son números con signo negativo y su cociente será un número con signo positivo. Ahora, necesitamos un contexto. Usaremos el de los juegos, donde asociamos el avanzar con números positivos y el retroceder con números negativos. Escribamos el problema con todos los datos para que se pueda resolver. Jugando en un tablero de avanzar y retroceder, Lucero retrocedió varias rondas, 10 casillas en cada una. Al final, retrocedió 50 casillas, pues no avanzó ninguna. ¿En cuántas rondas retrocedió Lucero al jugar con el tablero? Escribamos los datos como números positivos y negativos para resolver el problema. 50 negativo representa el total de casillas que retrocedió Lucero por ser un retroceso. Se representa con un número negativo. 10 negativo representa las casillas que retrocedió por cada ronda. Se plantea la división y se resuelve. 50 negativo entre 10 negativo es igual a 5. Lucero retrocedió 5 veces. Segundo reto superado. Nos estamos volviendo expertos en plantear problemas con números positivos y negativos. Ahora, vayamos al problema del inciso C. El divisor y el cociente son números negativos. ¿Qué tipo de número tiene que ser el dividendo? Muy bien, vayamos al problema. El divisor es 9 negativo y el cociente es 5 negativo. Ya cumplimos con las dos condiciones del problema. Ambos son números negativos y su dividendo será un número positivo. ¿Cuánto vale el dividendo? Para saberlo, multiplicamos el divisor por el cociente para obtener el dividendo. Resolvamos la división para comprobar la respuesta. 45 entre 9 negativo es igual a 5 negativo. Tercer reto superado. Ahora, analicemos las siguientes divisiones. ¿Es posible anticipar el signo que tendrá el resultado de cada operación? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Qué nos puede ayudar a la anticipación del signo del cociente? ¿Cómo podemos verificar que nuestra anticipación es correcta? Sí es posible anticipar el signo que tendrá el resultado al aplicar la regla de los signos de los signos de la división. A negativa entre 21 es igual a un número negativo. Recuerden revisar su libro de texto Matemáticas II para resolver otros problemas relacionados con el uso de las reglas de los signos de multiplicación y de división. También pueden consultarlo para aclarar las dudas que aún tengan. Recuerden que un libro siempre es un gran aleado. Eso es todo por esta sesión, pero recuerden que hay mucho más que aprender sobre las matemáticas. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171.